Para conmemorar el Día Mundial de la Salud, la Regiduría Novena del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, a cargo de la regidora Dulce Mariel Ruiz Sánchez, llevó una Feria de la Salud a la Comunidad 5 de Mayo en la zona rural de este municipio, con servicios médicos gratuitos como detección de diabetes, hipertensión arterial, VIH, SIDA, prevención de la discapacidad, orientación en la prevención de cáncer de mama y cérvico uterino, así como exámenes de la vista, consultas con medicamentos sin costo alguno, servicio de odontología y geriátrico, además de orientación para la prevención de dengue. Nos coordinamos con parte de la jurisdicción sanitaria número 11, con el área de vectores, para que ellos también hagan promoción y prevención de la enfermedad emergente más frecuente en nuestra comunidad, como lo es el dengue y bueno, un sinfín de actividades médicas como van a haber consultas médicas para niños, para adultos, gratuitas y así mismo otorgamiento de medicamentos, de vitaminas, de analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos a la gente que así lo requiera. Se calcula un aproximado de al menos 200 personas que vengan a esta jornada en el transcurso de 9 a 5 de la tarde, por supuesto la convocatoria se hizo abierta y esperamos que venga la mayor parte posible de la gente para que los beneficios que hasta acá fueron traídos, pues bueno, sean aterrizados en nuestra gente de Minatilán, del área rural, que es lo que queremos. Mañana se va a realizar esta misma Feria de la Salud, pero en el Parque Independencia de nuestra ciudad, en un horario de 9 a 5 de la tarde. De acuerdo al subagente municipal de 5 de mayo, es la primera ocasión que a esta comunidad se acercan servicios de salud gratuitos y tan necesarios para la población, cabe señalar que la Comisión del Registro Civil a cargo de la regidora Carla González Cruz, también acercó los servicios de actas de nacimiento y de matrimonio hasta esta comunidad. Antes que nada estamos agradecidos por la participación de esta brigada médica y por haber puesto la mirada aquí en esta comunidad de 5 de mayo, una comunidad muy pequeña, pero también con muchas carencias y pues la verdad estamos súper agradecidos con la regidora, bueno, sería Francisco de Garay, el Liguanero, Remolino, Tacomango, Antonio Plaza, son comunidades que son alrededor de 5 de mayo, bueno, pues aquí es un lugar donde se va a concentrar hoy y esperemos que esto sea, bueno, algo importante para todos nosotros, ¿verdad? ¿Desde cuándo no tenían este tipo de servicios médicos? No, pues la verdad nunca habían llegado por aquí en 5 de mayo, no, no habíamos tenido esa dicha pues de recibir a agentes tan importantes, ¿no?, como son los doctores y las brigadas médicas. Nuestra participación en registro civil es de actas de nacimiento nuevos, de niños de registro y para los que quieren casar, matrimonios. ¿En el área del jardín de niños? No, no, claro que no, estamos aquí apoyando, haciendo este servicio a la ciudadanía y a este ejido, a las poblaciones cercanas de este ejido de 5 de mayo. Dentro del marco de la Feria de la Salud, se entregaron despensas para las familias más necesitadas, así como apoyos a estudiantes y sillas de ruedas a personas que previamente lo solicitaron a la regiduría. Además, se hizo la entrega oficial de este camión a la Comisión de Salud de parte del señor Alberto Ruiz Roset, transportista y empresario. Este camión con rampa especial para personas con capacidades diferentes será de gran beneficio para las actividades de salud que se realicen en el municipio. La Comisión de Salud de la 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 Sal Porque mire, me agarró ahorita a mi hijo, ahora que no me vino a traer, mire cómo se me puso, de qué era que me agarran. Y me duele mucho, me duele mucho el pellejo, así el cuti, así me duele. Y todo me duele, ve cómo tengo la reuma astrita, mire, mire cómo tengo. Ahora los dedos, no los puedo cerrarme. No, tengo anudados los dedos, es lo que me duele, a veces me duelen bastante las manos, así. Para TBS Noticias, tvsureste.com